Sí, buenas tardes. Efectivamente, sobre lo que explicaba el compañero Fidel, nos hemos dispuesto con la Especialidad Nacional de Tránsito para la elaboración de un plan particular que está encaminado a ayudar a mejorar cada día cada una de las dificultades que tenemos sobre la red vial que nos corresponde atender, específicamente en el Departamento de Managua. Esto ha permitido que el día de hoy se inició. Vamos a implementarlo durante cinco días a la semana. Estamos hablando del día lunes al día viernes. Lo hemos establecido en un horario de las 6 y 30 a las 8 y 30 de la mañana y de las 4 a las 7 de la noche por la tarde. Sobre la base de que el análisis que ha hecho nuestro especialista es cuando hay mayor circulación de vehículos y es donde se nos han presentado los entrenamientos en diferentes puntos. Este plan nos permite simultáneamente la presencia de fuerzas de tránsito nacional, fuerzas de tránsito de Managua y el Departamento de Patrulla articular esfuerzos de que la función fundamental en ese horario esté encaminada a regular el tránsito y evitar mayores congestionamientos. Sabemos de que esto requiere análisis de manera permanente, ir haciendo los ajustes necesarios. Sabemos de que con esto no se va a solucionar el problema, pero vamos a contribuir a mejorar cada uno de los problemas que nuestro pueblo nos plantea y que nuestro comandante y la compañera nos han orientado para la relegación de este plan. Entonces, esto significa el involucramiento de más de 150 miembros de la Policía Nacional para hacer presencia en más de 75 puntos de la ciudad capital. Naturalmente, en la medida que se vaya avanzando, se va a ir evaluando y se van haciendo los ajustes necesarios. Pero sí ya le podemos garantizar, hoy se inició y lo vamos a ir evaluando para ir siempre mejorando, que es la función que tenemos de servirle a nuestro pueblo. Muchas gracias.